Mi niño de madrugada Me tiraba los bracitos como si fuera a volar Para posarse en mi pecho y yo lo empecé a apoyar Vuelve a ser mi corazón que no es hora de jugar La medianoche pasó y ahora toca descansar Su mamá está muy dormida, no se puede cantar Con su papá y sin la teta va a tenerse que arreglar Cuando cierren sus ojitos en las alas de mi voz Tibios y agurrucaditos nos dormiremos Luz, 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 luz Gracias por ver el video Gracias por ver el video